Eh, mañana, hoy a la noche, directo de mi Harcodragon, mañana, LOL Así que este directo va a durar una horita, nada más, nada menos, porque quiero mostrarles que fue lo que hice en el server que peta un creeper Eh, así que nada, no está mal esta puerta aquí en realidad, pero es una puerta que no sirve de nada O debía haberse metido alguien mientras yo no estaba, ¿vale? Así que eso Eh, bienvenidos otra vez a Malded Bondad, voy a mostrarles todas las cosas en las cuales estuvimos progresando con Sneij Sneij de Artunf, problema con una máquina, con la computadora que él utiliza, así que Eh, F, vamos a tratar, voy, él va a tratar, no sé, de conseguir otra o arreglar la que tiene Eh, y a meterse, es una lástima porque hace mucho que venimos buscando de tener server propio Y esto es una putada grande como una casa, pero bueno Eh, lo que les estaba diciendo, bienvenidos a otro día en Malded Bondad, ¿vale? Eh, estos son lugares donde se pueden super stacker ítems, cambios en hornos, esta es la forja de steel Que estamos utilizando steel, es la primera armadura, es la armadura más pochita que se puede sacar de este mod Pero, eh, me estoy sacando una armadurita que es bastante buena, así que como pueden ver ya tengo, eh, cinco Me quiero hacer la pecherita y hoy lo que quiero conseguir es la mensa de encantamientos avanzada Para eso, señoras y señores, tenemos que ir al Nether Y para poder hacer eso, tenemos que, eh, bajar mucho y conseguir obsidiana Lo cual es lo que quiero hacer hoy, saben que el servidor es tan difícil Todos los que se quieran meter en el servidor pueden hacerlo en la parte de abajo Eh, hoy, no, voy a la noche antes de ponerme a hacer el directo de mi Jerko Dragon Voy a modificar lo de los Lamp Points, supuestamente le subí el precio a todo, ¿vale? Eh, para que no van deslloviendo notificaciones y toda la bola Así que eso, eh, voy a hacer un rincón del follower y del suscriptor Del suscriptor, ya veremos Y vamos a hacer una pirámide, no sé hace cuánto que está abierto el server Pero, hmm, habrá que ver Eh, voy a hacerme un hammer Porque quiero conseguir bastante de esto Y no me he hecho aún Y estaría bien hacerme, ¿vale? Así que vamos, subimos rapidín Tengo que hacerme las mochilas, miren ahí abajo Hay un creeper queriendo subir a mi casa Genial, de reputinza, ¿vale? Hay muchas cosas que se spawnean debajo de la tierra Ya saben, este es un Minecraft de minería Así que nos vamos a pasar el resto de la siguiente horita mineando Este es el primer episodio Creo que va a ir a una lista de reproducción como tal Eh, voy a ver si puedo compilar los anteriores y meterlos también Pero, eh, vamos a ver Y voy a hacerle una miniatura especial a esta serie Como se la hice a mi Harko Dragon Que tengo que volver a ver a mi Harko Dragon bastante bien Los episodios de esta serie pienso No los voy a editar, van a durar una horita Ya saben cómo es la cosa Y, eh, no los voy a editar Porque yo soy mal editando No, en realidad Paso poco tiempo Estoy haciendo miniaturas de LoL Y eso me carcome la vida Me carcome en vida Así que, eh, eso No me gusta pasarme tiempo En realidad le estoy pillando un poquito el gusto Hacer las miniaturas de LoL Por el tema de buscar los, los, los emotes y esas cosas Pero, esta es la casa Sé que es un poco pocha Puedo hacer un par de cositas aquí Puedo hacerla un poco más redonda Voy a ver después Qué hago entre medias Me gustaría hacer en plan Una verticalidad Eh, lo que quiero es hierro aquí Esto, tengo poco hierro Ahora que me estoy dando cuenta Así que voy a hacer más Y madera, vale Para hacerme un hammer Las, las hechas estas Las voy a juntar Perfecto Y, eh, lo que quiero es Dejar porquería Como esto, por ejemplo Todo esto se va pa' afuera Esto no Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Y esto sí Vale Y ahora El martillo Que se hace Así Eh Y así Bueno, lo recuerdo Igual estos martillos se gastan rápido Pero es más que nada Por si Tengo que hacer una acabación Hola Paquito Tienes canal de YouTube Abajo en la descripción Tienes el link directo Al canal de YouTube Por cierto Estamos grabando para el canal ¿No? Sí No, tenía miedo de De que no De que no diese para el canal Más que nada Con compartir Me basta un montón Tomo El canal Los canales están creciendo bien O sea Para lo que son mis canales Están creciendo bien ¿Saben? Tengo ganas de ponerme a hacer El mapa de minutos con mods Eh El anterior tuvo muchísimas vistas Pero este lo quiero hacer bien Y necesito tiempo Por ahí lo hago en directo También quiero ponerme Con las cosas del botania En directizo Y Hay que ver Me está costando mucho El tema de los De los tiempos entre los juegos El otro día me metí En En ¿Cómo se llama? En Warframe Y avancé un poco Pero Nada Una tontería Me llevo tierra Por Si necesito Bloques ¿Vale? Bloques Bloopers Y me metí en el Warframe Y La verdad Me la pasé tete Y tengo ganas de volver a jugar Porque ahora van a haber Recompensas de Twitch Prime Que después subiré un video Aparte de Eh Diciéndoles que tienen que conectar Las cuentas Para lo del Twitch Prime Y toda esa bola Sigo queriendo hacer la armadura de Gara Que me la dejé en ese tiempo Y Desde entonces No la No la puedo completar Pero Las cosas ahí Ahí están Eh Fósiles No voy a agarrar De momento Esta es la casa de Shunko Lastimosamente Shunko Creo que no ha vuelto a entrar Es más Soy el único en el servidor Porque Un problemita en el Voy a hacer una Arroba EveryOne O esperen A64 Everione Y Está Abierto El S Vale Lo voy a enviar Porque Antes de ayer Les Hubo un crasheo En el servidor Duro Durísimo No sé Quien lo provocó Estaban Creo que Tres personas Aquí metidas Y Les crasho fuerte Así que nada Hay que ver Que es lo que pasa Eh Lo que quiero ahora Primero Es el UKBlog No tiene nada Me voy a conectar En Discord Ahí está Y Voy a desmutearme Y a ver si entra alguien Por si las moscas Saben que esta es una serie comunitaria Las series comunitarias Me voy a conectar a los discos Vale Todo lo que haga en servidores Y esas cosas Va Voy a hacerlo por medio de Discord Voy a tratar de contactar Gente para jugar Y esas cosas Pero Las series comunitarias No ¿Por qué? Porque Me es más rentable así O sea Quiero pasar tiempo solo Vale Jugando juegos No es De malas Pero Quería gastarme el hacha Pero no quiero Tener por tanta porquería Y las hachas estas Consiguen muchísimos Minerales Esto Tiene Hay un bug Con respecto al hacha A las cosas del Hammer Time Y es que tienen Doble durabilidad O sea Te renta Bastante Hacerte una de estas cosas Claro Se rompen Cuando llegas Gastas toda la durabilidad Pero como que tienes Más tiempo Vale Yo en este caso El hacha Vieron que se me rompió Que Pasó el límite Y se rompió Y se rellenó la durabilidad Y va a ser Esta vez Y se va a romper Después Pero Si lo seguimos gastando Se está haciendo de noche Yo quiero encontrar una cueva Porque no quiero No quiero estar de noche En el bosque Que me pueden aparecer Bichos de todos lados Vale Simplemente eso Voy a poner esto aquí Hay gente que tiene que Volver a entrar al servidor Después de lo que pasó Después del reinicio y tal Ahí hay cuevas Así que voy muy para allá Después del reinicio y tal Y no ha vuelto a entrar Me llama la atención Pero bueno El servidor es el mismo Vale Uy 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 Danshon Esto me interesa Mogollón Más que nada Quiero encontrar minerales Por el hecho de las Eh ¿Por qué salió así El bicho este? Vale Esto es un área de spawns Y esto era una de las razones Por la cual no quería No quería entrometerme mucho Seguro hay un spawn aquí cerca Pero yo no sé Dónde está Madre mía Entidades For everyone Entre grillos y toda la bola Son demasiadas ¿Vale? Demasiadas entidades en el mundo Eh No puedo No se rompe con un martillo En serio Madre mía Me están poniendo finísimo Madre mía Madre mía Madre mía Listo Eh Rompemos El spawn Cinco niveles La mouse Cinco niveles Sí La armadura steel No es la mejor De todas las armaduras Recuerden que en este Minecraft Eh Se te revienta todo ¿Vale? Así que vamos a hacer Estamos en una versión de Minecraft Donde ahí tienes que hacer Detanques de experiencia Y por eso también Es que quiero la obsidiana Así que vamos a recoger La mayor cantidad de obsidiana Que podamos De un touch Hacemos todo lo que tengamos que hacer De una Con obsidiana Y después veremos Porque después bajaremos aquí Con eficiencia Y toda la bola Y Y me imagino que será mucho Mejor Estamos en la capa 49 Bastante 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 Bien Y Me estoy metiendo a full Con el tema De los directitos Eh No los estoy haciendo En Youtube Por Por cuestiones De que Quiero meter Cosas grabadas A Youtube Y Notando todo Directito Cuando sean situaciones Especiales Si las voy a transmitir Por Youtube Pero la gente Que está en Youtube Les aviso Estamos en Twitch Voy a estar Todos los días Voy a por lo menos Un directito por día Sea muy tarde Muy de mañana Lo que sea Voy a subirlo en Twitch Así que Voy a ver de que no sea Solo contenido para Twitch De grabar Un par de cositas Para Youtube Me cago en 10 De que De que No sea contenido Solo para Youtube Para Twitch Y eso Vale Este es un gatling ¿No? Si este es un Esqueleto gatling Estos chicos Tienen que esperarlos Por esto Encima te destrozan La armadura Vale Y se quedan parados Ahí Dándote Y dándote Y dándote Lo bueno Es que Tengo Un hacha Que está Mamadísima En cuestiones de daño Vale Hay otro esqueleto Por algún lado Creo que hay un Spawn de esqueletos Cerca Si Eso De ahí arriba Debe ser un Spawn de esqueletos Gatling ¿Saben? Todos los esqueletos Que van a aparecer De este spawn Van a ser Gatling Y a mí Me está poniendo Finísimo Más fino Que un pepino Voy a tener que ir Y meterme En el spawn Vale Hay otro Creo que hay otro Esqueleto por atrás Madre mía Madre del amor Hermoso Un creeper nuclear Vale Muy bien Uy Vale Estos son esqueletos Normales Estos Tengo que poder Matarlo fácil Vale El tema es que No sé cuántos Normales hay Por así decirles Ostros Vale 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 Matense Péguense entre ustedes Puede ser No Lo bueno es que Entre la cadencia De los esqueletos Por ahí Me dan una apertura Es increíble Lo de la armadura De estilo Como modifica El hecho De que Antes me reventaban No me voy a hacer Un spawn de experiencia Pero voy a quitar esto Y Bueno Me salió un jefe Tengo que acostumbrarme A usar la botonera En En minecraft Si no se va a poder Y aquí tenemos Manual del botania Que me faltaba Phoenix Polder Que es súper importante Ya van a ver Por qué Esto es material Del Del Blood magic Maná en botella Que esto es importante Power Power y damage También es importante Esto Me lo quedo Y listo Y vámonos Lo que quiero de aquí Es Este mineral Sé que necesito Hierro Diamante Y la obsidiana La obsidiana Es súper importante No me traje Guobar a la obsidiana Lo cual está mal Pero bueno Voy a llevar este hierrito De por aquí En cuanto Ustedes se acuerdan Que A Jesús Le dijimos En el directo anterior Que haga cosas En Y esto va Por si lo ve Schneider No rompas La casa de Jesús No El tema Nada He corregido Un par de cositas En el servidor Ahora se pueden Spawnear más mobs Por área Los mobs No van a tener Una inteligencia Tan vasta Como tenían antes Que del mob Antes Lo que hacía Era verte Desde muy lejos Y irse corriendo Por ti Ahora modifique Eso Toqué unos numeritos Y supuestamente Los mobs No van a hacer Tantos movimientos Ya se dice Una mierda De tres pares De narices Pero Supuestamente Ahora no van a ir A buscarte Desde la loma Del pepino Para matarte ¿Se nota? Si se nota Porque ahora mismo Estaría rodeado Por cientos de mobs Y no me dejarían Ni moverme Pero bueno Ya veremos Ya veremos Como cunde ¿Vale? Sé que estoy Entre un área De cuevas Pero prefiero Bajar A la altura 15 Más o menos Que debe de haber Agua, lava Y tal ¿Vale? Y a partir de ahí Encontrar Diamantes Y obsidiana Y después me vuelvo Con un TP a casa Licencias de administrador Ya saben Como va la cosa Y administrador Saben que este Servidor Está hosteado Por mí Hasta el mes que viene Que lo pago Y lo vuelvo a pagar Y lo vuelvo a reiniciar No lo voy a No vuelvo a reiniciar El servidor ¿Vale? Esto ya se queda Así El tema chicos Es que ¿Todo bien? El tema chicos Es que no quiero No quiero Peleas Dentro del servidor Si lo ven Los que lo tengan que ver Veanlo No quiero que Se peleen Dentro del servidor Porque no quiero Problemas En cuanto A que dicen Y que dirán ¿Vale? Así que Eso Más que nada Llevo 15 minutos De grabación Y me acabo de pasar De la capa Por estar hablando Genial Por lo menos Bueno El tema Eh Si Si Nada Voy a decir algo Pero mejor me cayo Mejor me cayo Nada Eh Voy a llevarme la redstone No tengo Así que ahí está Se ha metido alguien chicos A la llamada Si Sneijder Hola Sneij ¿Todo bien? Ah No podía hablar No puedes hablar Tú siempre puedes hablar aquí ¿Cómo te fue? Espérame Espérame un momentito Espérame un momentito Que te bajo un poquito Señoras y señores Sneijder El que peto el PC Eh Nada Quiero saber Básicamente Si está Está El tema del Pichy Si me puede entrar a acompañar Si me puede entrar a acompañar Super bien Si no No O sea Eso Y Me voy a llevar el lápiz Que no tengo tampoco Ahí estamos Esa es Vale Volcanic rock ¿Todo bien? No Mira nada más Quien está en directo No Ayer Jugué Eh Cuatro clasificatorias En Nether Y las estoy subiendo todas al canal Me fue bien Pero las estoy subiendo todas al canal En directo ¿Y a ti ¿Y a ti cómo te fue con el tema del PC? Champion ¿Hm? Ay Esa la idea Eh Nada No, no es bien El señor no me voy a olvidar Fallas Oh vale ¿Y te metes? Ah Ok Estoy en el servidor Cuando dijiste Mire nada más Quien está en directo Estabas hablando de mí ¿No? Eh Sí 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 Claro Sí 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 Claro Este me ha regalado una suscripción Este es el número uno Eh Pero me ha dejado Puse esa herramienta Bosta Eh Ojo Me acaba de dar un libro Una piedra Muy bien Interesante Eh 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 Chicos No se peleen adentro del servidor Ah Ayer petaron el servidor Snyder Por cierto Aviso Porque vas a encontrar Que en el Discord Dicen Cosas Y Fue Fue alguien que entró Y petó el servidor Y no sé quién fue Así que Me vale Pero Le di un reinicio Y corregí Ah Corregí todas las entidades De Jesús Ahora supuestamente Las entidades No dan lag Tuve que tocar Tuve que sacar ¿Cómo? Ah De Jesús Déjalo Si quieres Achicarle la casa Achícásela Pero No quiero Quilombos No quiero Simplemente No quiero Rompedero de bolas Todo lo demás Está bien Rompedero de bolas No ¿Zapi? Zap Zapi Eh Por cierto Tengo por hongos En el inventario Hongos Y estoy buscando Obsidiana Pero está difícil De conseguir Tú nunca encontraste Tú nunca encontraste Un ore que se llama Adamantium En el server verde Muestra Este Lo encontré Me dio el logro Ahora Por eso te digo Si lo encontraste En algún momento Ah Ni idea Tendrías que mirar Los cofres Yo dejo todo Lo que está lleno Los cofres No por eso Yo no me llamo Tú no sabes De los mods De este servidor ¿No? Bueno Del Botania Debes de saber Del Bloodbashik También Hoy Mira En este servidor Después voy a revisar Pero si podemos Hacer la máquina De Dios Que no la debiste De haber visto En tu vida Del Botania La hacemos Ayer Ayer me hizo dar risa Y dije Bueno Vamos 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 a estar viendo El directo De Leo De pronto Estará jugando Buenas partiditas Llego Y lo primero Que escucho Es que están difamando A ti Si En un momento John John empieza Con su Ay Que bueno Que estoy jugando Con ustedes Ah no Espera 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 Schneider Escúchame Ayer Te voy a contar Lo que pasó Porque después Creo que lo sepas tú Porque después Hay malas lenguas Y hay quilombo ¿Vale? Estábamos jugando Una partida ¿No? Iban mal Estaba yendo mal Todo el equipo A mi me habían gankeado Un montón de veces Entre cuatro personas Estos Habían muerto Varias veces Leo se había puesto mal Que se yo Y Johnny se había muteado Y al principio Me pareció Normal Porque Johnny se Mutea cada tanto Pero vi que estaba Hablando con Leo Y yo digo Bueno Está bien Y después de un tiempo Siguió hablando con Leo Y digo Bueno chicos Ya está Fuera de joda ¿Qué pasa? Y me dice No nada Y Llegó a tal punto Que me tuve que ir De la sala Porque Me hicieron sentir mal Porque estaban hablando ellos Por su lado Y Cuando le Cuando en un momento El director le dijo Eh Respóndeme el whatsapp Y hablamos Y yo Como que Ok Como que no se dan cuenta Que vamos a estar a llamada O Si por eso Y nada Me piré yo Del coso Y Vuelvo a entrar Y empezó a hablar John O sea Directo cuando yo me fui Empezó a hablar John Y Y Y me dio Cosa Y le dije Le puse un mensaje Como Ah Así que se pone a hablar Cuando me voy yo Entonces el problema Soy yo Y Nada Me piré Me piré del discord Es muy molesto Cuando te hacen esas cosas O sea Yo no le había hecho nada A él Pero No entiendo Pero que es que Es lo mismo que yo La mano Yo no le hice nada Antes yo lo soporto Su niñez Cuando se le hace un perrinche De niño Y todo Pero yo no lo entiendo No sé Pero bueno No lo dejo No No quiero No quiero quilombos Así Así de simple Yo Paso Yo menos Yo por eso Si O sea Trate de eliminar A John También Por si las dudas Porque capaz Si me echa algún problema O algo Paso Te acuerdas ¿Te acuerdas de ese? Nosotros jugamos una vez En un servidor No sé si te acuerdas Que le había hecho propaganda A Big Max O sea El servidor no era de Big Max Por cierto Se va a poner otro Pero es para cuentas premium Y eso Y me mandó un mensaje Y no sabía ni que seguía vivo ¿Sabes? Qué perro Y eso ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás lavando platos? No, no, no Estoy Estoy haciendo algo Para buscar trabajo ¿Cómo pica obsidian esta cosa, macho? Por cierto, Snead Estás en directo, eh No, sí, sí, sí No, por eso Por eso me estoy Ah, boludo Vale, si están bien los audios Sí, están bien los audios ¿Se te escucha bien a ti? Eh, ya Ah, por cierto Se me escuchó un poquito lejos Pero más Sí, ¿te acuerdas eso de La mouse no hace miniaturas bonitas? Mira Esa la buscaste o esa la encontraste No, no La hice La hice Me metí en el canal Me metí en el canal Me cago en la puta Me metí en el canal de De Mirra Hoy Y me puse a hacer solo miniaturas Y si Y entraron gente a darme consejos Y me cago en la puta Y entraron gente a darme consejos Y todo Tú bonito Creo que No, si cuando me pongo Me pongo Y tengo otra hecha de Diana Y me falta una de Del voli de anoche Y no voy a subir la del La del 4 Porque la del 4 Fue una troleada De 3 pares de nairis Una isla hoy medio Un Rakan Que no fue support Porque se fue a otras líneas No le dije nada El tipo se fue Al principio de la partida Y hasta minuto 15 Estuvo dando vueltas Por todo el mapa ¿Sabes? Y yo como diciendo Estoy debajo de torreta Me están Cankeando Constantemente Soy una DC Que no tiene movilidad Y me están llenando la boca De algo que no es amor También amor Pero de algo Que no era amor Y un Vladimir Top Nivel 34 No Fue Fue todo menos amor Y Antes de la partida Era Micho Y me pone Leila hoy Alguien me cambia Y le digo Vale Sé jugar soporte Ve mid Y me sale con esa mierda Y yo digo ¿Para qué? ¿Qué hice yo En la otra vida Para ser tan Pendejo De cambiarle una línea Así Pero bueno De los errores Se aprende Y yo siempre Digo lo mismo No vuelvo a cambiarle Una línea A una persona En una ranked Y mira Vuelvo a caer En las mismas tonterías Bueno si a mi ya me toca Ayer estaba jugando Por la noche Y me tocaron En dos partidas Grupo de O sea Amigo Amigo Tres amigos Iban comunicados Y entre esos tres amigos El amigo era el soporte Que porque no entraba Que porque yo era muy pasivo Y empezaba a sentarme En deslainer Que por cierto Si estabas en la noche ¿Por qué no entraste a jugar conmigo? ¿Dónde estabas? No no pero O sea Yo me entré a jugar Ah pero bien tarde habrá sido Porque no te había visto Sí, sí, súper tarde A la una creo que ya eran las tres En su En Argentina Vale Sí, súper tarde porque Llegué, me jugué una última partida Me escribió Deloy Y ahí le escribió a Deloy Y... ¿Qué? ¿Te puso Vamos Schneider Que hoy sí salimos de No, no, no Me escribió Porque justo cuando me salí Le escribí Uy, menos mal me salí Así no me tocaba jugar Y me dijo Ah, entra a jugar Y yo le dije No, tengo mucho sueño Y además como Como me dolían los brazos Porque como había ido a entrenar O sea ¿A montar cicla? ¿A montar cicla? Me lo decía un poco ¿Qué es montar cicla? Eh... No sé Le diría ya ¿Cómo se le dice allá? Es esa para... Bicicletas Ah, bicicleta Una bicicleta fija Exacto Por lo menos estás haciendo ejercicio Y como que llegué Como muy cansado Entonces como que llegué Pues cuando me puse A hacer lo del ordenador Pues como me estaba fallando De ahí me jugué Una, dos, tres partidas Y me fui a dormir Y cuando me levanté Ya era la una de la mañana Y yo, ah, bueno Pues nada Cuando miro el Discord No había nadie con mi estado Ah, pues de ahí Me puse a ver El directo de León Y nada Hoy me toca Entrenamiento Y mañana Tengo una competencia ¿Y eso? ¿Te acordás que todos los años Se hacen competencias Entre maestros de artes marciales? Sí Bueno, esa me toca mañana No estuve entrenando mucho Y ahí las competencias Son bien fuertes A ver Así que O me parten la cara O O el cuerpo O hoy hago bien las cosas Que lo dudo mucho Porque estoy hace cuatro días Sin entrenar Y está bien Y está bien que el cuerpo recuerda Pero Ah, pero Merte marciales Es medio permisivo En cuanto a esas cosas Así que Por cierto Tú estabas buscando De ¿Cómo se dice? De vigilador ¿No? Sí Por ahí te puedo hacer un enganche ¿En qué zona vives tú? Uy, la puta Qué madre que te parió Creeper de mierda ¿En qué zona vives tú? Coño Lo que me faltaba Que te ponga a buscar la zona ¿Sabes? ¿Ven ahí? Y se murió Y a su barco Le llamó Libert Explotó, ¿eh? Pero de cone Explotó Bueno Después lo buscaré yo Y Y veo si le pueden hacer Un enganche Porque Acá hay unas empresas De De Vigiladores Y toda la bola Que son En plan Los que vigilan En Los aviones Y esas cosas Y conozco Un agente de ello Podría fijarme Si Si le pueden encontrar A un euro Por allá O sea Jonte conocida Si pueden Lo van a hacer Así que Se te fue la mierda ¿Está bien? ¿Está bien? Nada Te estaba diciendo Que si quieres Me pongo A buscar aquí Porque hay una empresa De vigiladores Que por ahí ¿Viste lo que hacen Los oficiales De a bordo? Los policías Que están encima De los aviones Bueno Por ahí Te puedo hacer Un enganche Con respecto a eso Lo que si Estarías viajando Más Que la hueva Pero bueno Tengo 13 ¿Eso fue Jesús? ¿O fuiste tú? ¿O fuiste tú? Lo escuché Lo escuché De tu casa ¿Sabes? Ah Sapi A ver Espérame Ya vengo Saprina ¿Qué? ¿Qué se fue? Usar esta roca Volcánica Para hacer Un torniquete Acá Y desviar El agua Hacia el otro lado Y de esa forma Lo que voy a lograr Es que Llegué El agua Hasta aquí Si llega el agua Hasta aquí Me quedo con la obsidiana Creo Una cosa Es lo que pienso Y otra Es lo que va a pasar Porque No va a pasar eso Parece ser ¿Cómo le hago? Esto es roca volcánica Esto es obsidiana Pero claro Tengo que hacer llegar El agua De acá Acá Y No está a la altura Ahora sí Me da la altura Madre mía Lo que tengo que hacer Para conseguir Uno dulcilla Vale Sé que hay zombies Por algún lado Los estoy escuchando Los estoy escuchando Sí Se me fue En toda ley Y norma Esto abro aquí Y supuestamente Vale No sé por qué Se genera ahí Esto Bueno A ver No me puedo hacer No Me voy para la casa Directamente Uso esto Para el portal O para No Lo voy a usar Para más que nada Los tanques de experiencia ¿Vale? Por eso O para el portal No sé Lo voy a usar Para el portal Que se chinguen Voy a poner afuera Y punto Aunque voy a usar menos Porque supuestamente Ah no Primero la mesa De encantamientos Y ahora tengo que bajar Por si es cierto Esto es de Lender Utilities Tengo que bajar A procrear El tema De De la La caña de azúcar Y me voy a hacer Los tanques de experiencia Lo mejor que se pueda Estoy buscando Porque No sé Donde dejé Las camas Para allá Por cierto Voy a dejar cosas En los cofres Esto lo dejo Esto lo dejo 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 Y el steel Ya debe de estar O le falta carbón Por lo cual Dejo carbón aquí Y se van a Seguir generando Pepitas de steel Que aquí no Pero tengo que Deñir hierro En algún lado Ahí está Y dejo más Steel procesándose Aquí Y aquí Y perfecto Y ahora me voy a dormir Hago Lo de La mesa de encantamientos La caña Caña de mesa de encantamientos Porque de paso Bajo Consigo Caña Y hay un monstruo Cerca dice Tal vez demasiado cerca Aquí está Listo Hay algún lugar De la casa Guau 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 No duermes Aquí No se duerme Aquí Te echa del server Y se hace de día ¿No? No se hace de día Tiene que haber otra persona Durmiendo adentro Para que te eche Y se haga de día Pues listo No se duerme En este servidor ¿Qué se lo va a hacer? Nice Vale Bajamos La caña de azúcar Supuestamente Me voy a matar Si No llevo Ni de coña Ni de chiripa Llego Vale T barra Back Vale Rompemos esto Lo bueno es que De todas las veces Que he caído Seguro hay sangre De sopa ahí Para hacer las cosas Del Del Epicraft Vale Me llevo toda esta caña Igual no he estado Suficiente tiempo En el servidor Porque esta caña Ha crecido poco Tengo 13 Lástima Voy subiendo Voy subiendo Entonces van a faltar Estanterías Y eso es un problema Mi negro Vale Allá está la La escalera También tengo que hacer Los ascensores Y toda la bola Todo piola bro No